En la parte de valores, reforzó, por ejemplo, el profesionalismo, que el esfuerzo es la base de todo lo que hace uno. Hay que pensar en el impacto que tenga en las personas la actividad personal, la actividad profesional. Y desde luego la conciencia social, el compromiso de lo que se hace. Yo escogí estudiar ciencias sociales y creo que en ese momento la alternativa que daba el ITAM a los especialistas, a quienes buscaban esta área, era única. Desde luego por la formación en toda la teoría social y en todas las materias vinculadas a la ciencia social, pero también el complemento técnico. El complemento de metodologías, de matemáticas, de información cuantitativa y el conjunto de lo técnico con la formación teórica hizo una combinación que a lo largo de los años me resultó muy productiva. Creo que los premios en buena medida se otorgan a una persona, pero a esta persona está rodeada de equipos que a lo largo de la vida profesional lo han acompañado. Pero si es dedicar el premio a alguien, es a mi hija Valentina. Gracias. 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 Gracias.